Son miles los actos que realizamos a diario y de los que no tomamos conciencia como levantarnos, preparar el desayuno, vestirnos y otros Me preguntaba si la discapacidad es sinónimo de imposibilidad o la imposibilidad es en muchos casos una cuestión de actitud Imposible no es una palabra en su vocabulario Tiene una lesión medular que no le permite hacer muchas cosas pero que nunca lo detuvieron Es músico, su instrumento es la batería y en la búsqueda de un arnés especial llegó a tocar con Coldplay Su nombre es de origen latino Significa martillo y dice de un hombre emotivo y sensible Hoy viene descalzo Marcelo Mastroianni Marce, ¿vas dibujando mientras vamos charlando? ¿Te parece? Me parece Dibujá lo que quieras Dibujo libre Contame un poco cómo fue la experiencia Coldplay Llegaste a tocar con ellos ¿Cómo surge todo eso? Bueno, como experiencia aún hoy en día la estoy viviendo estoy todavía flasheado Todavía siguen las repercusiones de ese asunto Ha sido una onda expansiva Y la forma de llegar fue una idea loca que tuve de proponer un drum covers que es tocar un tema interpretado desde la batería a partir de que yo necesitaba un arnés para tocar Todo surge ahí Todo surge ahí Y decís, bueno, a ver qué hago Viene Coldplay Y te gusta Coldplay Y sos fanático Me genera una situación importante sus canciones ¿Qué te genera? Los admiro Los admiro Y un estado difícil de explicar en palabras Que ninguno traba Mirá que yo escucho mucha música Pero sus canciones me genera un efecto en el cual yo me sorprendo Digo, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? La música te genera un montón de estados de ánimo ¿No? Sí, sí Y uno suele elegir como qué música escuchar acorde al estado de ánimo que tiene Exacto ¿Cuál es el estado de ánimo en el que vos estás cuando escuchás Coldplay? Cuando elegís escuchar eso ¿Y por qué se te ocurre en el momento de decir bueno, necesito un arnés para poder seguir tocando la batería? Viene esta banda hago toda esta movida para estar con ellos que lo lograste, ¿no? O sea, más allá de eso ¿Cuál es tu estado de ánimo en ese momento? Mirá, el estado de ánimo es entre la euforia y la melancolía mezclados y esa y una especie de tristeza pero esperanzadora no la tristeza bajón sino la tristeza como que algo bueno está por venir y con respecto a eso bueno, se dieron todas las condiciones para que se dieran porque fue todo muy rápido la idea surge en diciembre el video se filma en finales de enero el video donde vos estás tocando el tema de ellos sí, sí, sí que fue Navi Music sí, en febrero creo que se filma y el 1 de marzo ya lo subimos a la red y viralizó y fue así y empezaron a venir los medios a mi casa y y y a partir de los medios de Mendoza los medios de Buenos Aires y bueno y se generó una ¿y cómo te contactan? o sea, todo eso empieza a viralizar en los medios de en la prensa argentina pero ¿cómo te contactan ellos para decir bueno, sí, dale ok vení, tocá fue a partir de una nota del el suplemento así del libro Clarín sí el periodista escucha la historia y se copa se copa muchísimo con la idea y cuando termina la entrevista conmigo me dice Marcelo yo quiero verte ahí arriba y al rato me mandó un mensaje que le había llamado a Warner que Warner tiene un nexo directo y a partir de ahí ya empezaron los rumores Warner tiene un nexo directo con Clarín o sea, tienen un contacto claro tiene un nexo con Clarín y Warner con Coldplay o sea, con los managers de Coldplay que tienen varios y bueno ahí empezó la negociación y me dice mira Marcelo hay una gran posibilidad pero hasta ahora no se sabía nada o sea, fue gracias a ese periodista ¿quién es? ¿cómo se llama? ¿te acordás? Tito de la Guila el suplemento así de Clarín al cual gracias Tito estoy muy y me deja cargo de la gerente Florencia que bueno cuando ya me habían dado a loca eran todas las mañanas audios por el WhatsApp de qué es lo que iba a suceder qué ella necesitaba qué batería me decía ¿qué batería vas a necesitar? bueno, tenía que pedir y yo quería pedir ¿y cómo fue para vos eso de tener que pedir? o sea, de repente decir bueno ir rebuscándotela en la vida en un montón de cosas es decir puedo pedir lo que quiero o sea, ¿cómo fue esa sensación? describí ese sentimiento ¿podés? sí, fue magnífico o sea dije bueno tanto que yo lo imaginaba lo estoy viviendo lo estoy materializando así que sí, lo pude disfrutar en algún momento pensaste que era como algo que no, no estaba pasando fue un sueño a ver en qué momento me despierto y lo estoy soñando a esto ¿sentiste esa irrealidad que a veces tiene la realidad misma? sí cuando me dieron la noticia yo estaba en un bar y fue a las 11 de la noche me suena el celular ¿quién te llamó? y era Tito y me dice Marcelo una voz un tono como diciendo tengo que dar una noticia entonces lo que pasa Tito que estaba todo lleno de gente me dice ese Diego ¿vas a tocar con con? y yo le digo ¿en serio? y yo le pregunté como cinco veces si era ¿estás seguro? sí, sí, sí te tenés que venir antes porque yo iba como espectador tenía las entradas o sea hasta arriba como espectador y bueno ese fue un momento en que yo no lo podía creer y pregunté como cinco hasta siete veces es verdad es un chiste hasta que corté grité y lloré en el bar y se le daba vuelta recuerdo que estaba con una amiga y bueno y era una cosa que hablaba solo si llegaste a llorar es porque realmente te lo creíste en ese momento cuando pasó y te lo dijeron ¿qué sentimiento o qué sensación podés decir que fue el hecho ya de materializarlo y decir toqué con ellos o sea cuando estabas ahí ¿qué sentiste? y eso fue otra historia muy fuerte también porque tenía que equilibrar entre la emoción que de estar con ellos de lo que te transmiten ellos porque ¿qué te transmiten a vos? o sea ¿qué te generó estar con ellos? decirles hola ¿qué tal? soy yo el que hizo todo este lío en las redes sociales porque quería estar con ustedes y lo que pasa es que ellos están en un estado de vibra importante un estado de vibra difícil no sé si es difícil de lograr pero lo están por eso están ahí arriba eso es lo que me di cuenta cuando yo me interrelaciono con ellos y a la vez estar medio encandilado por esa imagen que uno siempre ve hasta que bueno vas cayendo un poco cuando ya estás charlando pero igual era tenés que estar concentrado porque ibas a tocar una canción encima me habían asignado una canción que me aprendí que me había tenido que estuviera en mi casa como hago siempre y claro equilibrar entre eso estar concentrado y la vez flasado porque estoy con estos locos que yo los admiro y quería estar con ellos y ahora está sucediendo en este momento entonces me dio una sensación de tiro y empuje y llegó un momento que ya estuve piloto automático porque cuando ahora que veo el material que ya me lo han entregado veo cosas alrededor que no las había visto de una eso es lo que generaron un estado de adrenalina si, si me contestás enseguida vamos a charlar un rato del dibujo que fuiste haciendo ¿te parece? ok marci me contás un poco el dibujo que hiciste era dibujo libre podías hacer lo que quisieras si ¿qué hiciste? ¿qué es? bueno esto representaría tiene un par de ojos los ojos bastante tendrían a ser ciertas miradas con respecto a la vida o al mundo son ópticas diferentes los ojos son dicen que son la ventana al alma pero yo los interpreto que son como una ventana a los planos a los planos en los cuales existimos a la vez existimos en varios planos a la vez y el ojo también tiene que ver ¿no? con la mirada del otro sobre uno sí ¿cómo es por ejemplo para vos? o sea vos tenés una lesión medular esa es tu enfermedad sí ¿cómo fue? ¿cuántos años tenías? ¿o fue de nacimiento? yo tenía un año de ocho meses o sea yo caminé un tiempo y fue un tumor un tumor venido ah tenías un tumor ajá ¿tus viejos se dan cuenta de eso? ¿te llevan al médico? mi vieja se da cuenta porque notaba que yo me caía y me quedaba sentado y no me paraba bueno ahí varias veces noto eso hasta que me lleva me hace revisar y bueno descubren que tenían un tumor claro y que eran la médula entonces bueno ahí fue cuando le dan la noticia a mis viejos no va a caminar más y ah directamente te tienen que operar te tienen que sacar ese tumor lo tienen que operar pero no podían tocar porque si tocaban iba a quedar paralítico bien entonces deciden disolverlo con cobalto ajá y en la década del 70 lo que se usaba y lo disuelven con cobalto lo queman pero deja la secuela bien ¿cuáles son tus secuelas hoy en día? porque vos si caminas caminas con muletas pero caminas las secuelas vas perdiendo musculatura tonicidad muscular tonicidad muscular y te afecta la parte neurológica ah bien o sea como reflejos o sea lejiga algunos órganos por ejemplo mi parte respiratoria está óptima bien pero es una cuestión de que tenés que trabajar todos los días para estar bien o sea vos tenés que ser consciente en el caso mío fui consciente de que si no trabajaba el cuerpo el deterioro era mucho más rápido y es rápido claro y a medida que pasan los años entonces tuve que tomar una posición con respecto a eso tuve la etapa ¿cuál fue tu posición? decir el hijo la bolsa de la vida ¿no? decía Rafael claro es yo tuve la etapa esa porque a mí que fue muy a tempranera a los 20 años y después hice un clip en el cual lo transformo totalmente el polo puesto dije no o sea empecé a ir para adelante empecé a vivir la vida o sea por ahí este tipo de cosas te hacen como como que disfrutás más el vino viste lo sentís sentís con otro sabor o sea se te abudizan los sentidos pero te pasó al año y ocho meses eso ¿no? sí o sea poco registro tenés de lo que era tu vida antes de eso o sea que ya creciste con eso básicamente sí ¿qué implicó? o sea estos ojos ¿no? que andan por ahí volando la mirada del otro la forma en la que te miraban no sé sentirte discriminado en algún punto o sea ¿qué marcó esto en tu vida en tu infancia en tu adolescencia? ¿cómo se fue marcando? bueno por etapas mi infancia yo no me puedo dejar porque fue feliz bien a pesar de que me operaban y que me enyesaban tengo una madre que es espectacular entonces yo jugué mucho y el niño cuando juega la cual al día de hoy vive y estás con ella y todo estoy con ella y una mujer fantástica la cual le veo lo que yo soy seguro y bueno el hecho de jugar que al niño le genera estar en un mundo de fantasía entonces el contacto con el otro claro y tenía muchos amiguitos de la cuadra entonces no te genera viste no lo sufrí después la entrada al secundario sí fue un poco más duro porque ya ya te das cuenta que sos diferente y te lo marca pero que es lo duro de la entrada al secundario la adolescencia el despertar sexual quizás ahí hay una diferencia sí bueno es que ahí empieza ¿lo sufriste a eso? sí a partir de ahí bueno yo en mi adolescencia fue muy solitaria en realidad a mí nadie me discriminó yo me autodiscriminé vos solo te corrías y tardé mucho tiempo en darme cuenta que yo estaba generando eso que no se me acercara una chica pues yo sentía viste como me ponía nervioso y más allá seguro pero más allá de todo lo que lo que te genera tu tu enfermedad no sé si está bien decirlo así en definitiva ¿no? has estado con mujeres o sea ¿cómo cómo vivís vos la sexualidad? ¿no? porque es algo que uno se cuestiona un montón ¿no? sí la sexualidad desde desde una discapacidad porque es lo que te generó tu enfermedad ¿cómo la viviste? o sea la adolescencia la transitaste de una forma solitaria te alejaste dijiste bueno no para mí yo pensaba que iba a ser un misterio estar con una mujer o sea te velaste te velaste el misterio va a ser algo que me lo voy a imaginar mirá empezó a los a los 28 años los 28 años estuve con primera vez con una mujer ¿y cómo fue para vos ese momento? fue fuerte o sea ¿te enamoraste de esa mujer? no 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 fue lo que le llaman la atracción mucho erotismo no no yo me he enamorado las veces que me he enamorado ha sido como situaciones no correspondidas pero esta situación bueno idílicas claro idílicas no con esta mujer fue mucho más así más erótico y a partir de ahí es como que ya no tuve que hacer esfuerzo para para conquistar una chica o sea como que después que cumplo los 30 empecé como a traer que eso yo o sea ¿qué está pasando? a generar vos esa energía así de porque yo iba en boliche me sentaba en Navarra y se acercaba a alguien y me digo ¿qué onda? ¿por qué? ¿por qué? y bueno y a partir de ahí fue más fácil y hasta el día cuando cumplí los 40 hasta los 44 más todavía entonces yo soy un tipo que ha hecho mucha terapia o sea le atribuyo a eso ¿has ido a psicólogos? ¿a varios psicólogos? qué sé yo cognitiva que psicoanálisis y has ido y aparte has probado diferentes líneas sí he probado diferentes líneas y de todo sacó algo positivo y y me ha servido como una herramienta o sea una herramienta a mí me parece fundamental para el crecimiento o sea yo pude revertir todo eso esa imagen que tenía de mí pues yo estaba proyectando algo que yo no era cuando me di cuenta mi psicóloga actual me dice yo te voy a entrar simuletas mucha gente me dice yo no te veo las simuletas hablando de proyección de psicólogos y de esto del aprovechar lo que es una terapia sí contéstame enseguida si no fueras una persona y tuvieras que elegir ser un animal ¿cuál serías y por qué? ¿te parece? ¿qué animal serías Marce? ¿y por qué? el león ¿por qué? porque es un rey ¿te sentís rey? ¿en dónde? ¿en dónde reinas? en mi reino ¿cuál es? describirlo ¿hay ojos en ese reino? digo está la mirada del otro la sanción del otro el sentirse discriminado diferente esto que venías hablando ¿el león se siente ¿hay ojos en ese reino o no? no 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 el león vendría a ser como justamente los reyes antiguos tenían como símbolo ¿no? el león ¿por qué? el rey es el que tiene el conocimiento de las leyes que rigen entonces te va a ir menos nefastamente si conoces un poquito de esas leyes esas leyes que a vos te interesa indagar sobre vos mismo básicamente las leyes son las de uno y en haber ido a diferentes psicólogos diferentes líneas y haber indagado sobre vos son las que te generan en algún punto un poder ¿no? sobre vos sobre vos sobre vos es el mejor poder el control sobre uno ese poder es lo que te habilita hoy en día por ejemplo poder ir y mostrarle al otro lo que es la motivación o que es para vos el motivarte dijiste quiero conseguir a Arnés armaste todas esas movidas en las redes sociales tocaste con Coldplay ¿qué es lo que vos le podés decir a alguien que hoy en día se le viene el mundo abajo por no sé porque se le quemó el arroz que se sumó por cualquier cosa ¿qué le dice Marcelo Mastroianni a esa gente? y solo hacerlo no me gusta ser consejero pero por ahí me preguntan porque por ahí creen que estás arriba de una montaña y mirando a todos desde arriba claro como en un pedestal y por ahí les digo no mirá soy igual que vos y el tema motivación es que vivimos en un mundo que hay mucho por hacer hay que buscar por ahí hay demasiado para disfrutar para generar para ¿qué son las cosas que para vos todavía hay que hacer que querés hacer que te quedan por disfrutar ¿cuáles son tus pendientes? ¿personales? ¿profesionales? ¿profesionales? el que quieras o sea ¿cuál es en tu lista? ¿qué está? me parece que son muchas es una lista bastante larga resumamos resumamos quiero generar algo que que quede para que otras personas se impiren en eso y pueda algo que trascienda aunque yo no lo llegue a ver que tenga que ver con el arte porque ¿pero qué sería? ¿cuál sería ese mensaje? porque en definitiva sería un mensaje y el mensaje el mensaje no busqué ayuda en otro porque la ayuda la tenés vos mismo está adentro tú y las respuestas que pudieran llegar a ver un poco eso que se pudieran detener en esa parte yo por ejemplo he decidido estar solo porque para mí la soledad no es algo negativo es una herramienta fantástica ¿apuntás más la soledad al conocerse al estar con uno al conectarse al estar con uno más que nada porque por ahí uno no se soporta tal cual entonces todos me dicen ¿pero cómo? ¿cómo podés estar solo? y no necesito yo grandes espacios por ahí más que nada eso generar una inspiración en la cual yo sí veo ahora mucha gente desmotivada o que está muy pendiente del gobierno y no están pendientes del poder que tienen ellos mismos o sea que pueden generar cambios a partir de si armás un equipo contagiando vos contagiás esa es una mala expansiva eso una cuestión de energía ¿no? ¿crees en eso? ¿crees en la reencarnación? sí creo en la reencarnación y la energía comprobada o sea las palabras son energía ¿en qué te gustaría reencarnarte si pudieras elegirla? en otra persona no sé en qué otro ser humano otro ser humano sí animal ¿no? no ni una planta ni un objeto ¿no? no otro ser humano ¿y qué te motiva a vos? ¿qué me motiva? en realidad hay una pulsión interna mía que siempre está pidiendo el deseo que eso es algo ¿a dónde te lleva tu deseo? seguro y hacer grandes cosas ¿cuáles son esos objetos que vas revistiendo y decís bueno ¿es esto lo que quiero ahora? ¿es esto? digo fue Coldplay bien lo lograste y a partir de eso se abrió un montón un camino gigante sí ¿qué es? el estar el solo hecho de estar en movimiento digamos ¿sos deseo puro o podemos decir que Marcelo es la definición de lo que es el deseo para la cana es movimiento yo podría decir que sí son las dos cosas a partir del deseo empiezo el movimiento y hasta que no consigo eso no me tengo aquí es más le exijo mucho a veces el cuerpo no me acompaña pero no me interesa y yo voy o sea es tan fuerte la fuerza que surge que sale que por ahí hasta mi psicóloga me dice más se para un poco ¿qué sería el parar un poco el poner un freno de mano a ese trajín que te vas acá arriba ¿no? porque bueno sí hay momentos que yo me olvido y y avanza me contabas que más que dibujar que hacía un montón de tiempo que no dibujabas igual esos ojos galácticos locos es tan bueno que escribís un montón yo te leo y sos creo que tenés algo que que toca mucho con lo melancólico y lo romántico ¿te considerás así o no? sí sos de escribir poesías canciones soy de escribir canciones tan poeta más que nada canciones ¿y tu banda usa ese tipo de letras tus letras tus canciones tengo una canción en la banda pero no tiene que ver con el romanticismo ¿ah no? ¿de qué son? y es una canción que se llama Compirance sí estamos tocando mucho y habla de de cómo funciona el poder en el mundo ¿y vos qué pensás del poder? del poder hasta para ejercerlo ¿el poder sobre uno mismo? sí ¿qué palabra te define a vos? ¿qué palabra? vas a tener que elegir una y el león ya lo usamos así que va a tener que ser otra astuto muchas gracias gracias a vos la discapacidad la mayoría de las veces radica en una actitud de impotencia e imposibilidad ante los desafíos que nos plantea la vida y la queja es una de ellas en palabras de Lacan es tan irresistible la atracción por la utilidad que podemos observar personas dispuestas a cualquier cosa por el placer de dar a conocer sus comodidades a quienes tienen la idea de que no podrán vivir sin su auxilio so 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 Gracias por ver el video.